Hola, ¿qué tal? Mis queridos adultos mayores, bienvenidos una vez más a un nuevo video en este su canal. Mis queridos amigos, espero que se encuentren bastante bien, espero que hayan tenido un bonito martes. Si eres nuevo por aquí escuchándome, te invito a que te suscribas a este su canal. No olvides de compartir la información y así mismo de activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te notifique cuando haya noticias en este su canal. Y antes de comenzar, mis queridos amigos, agradecer a cada uno de ustedes por su enorme apoyo. Amigos, tenemos información muy importante que compartir con cada uno de ustedes y así mismo no olviden de dedicarles bellas palabras a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que con todo este apoyo que ha brindado y así mismo, pues sepa él que los adultos mayores también lo están apoyando. Ya que el comunicado que nos manda el día de hoy es bastante fuerte y también beneficia a muchos de los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a las madres trabajadoras. Así que mis queridos amigos, es momento de apoyar a nuestro presidente, ya que como sabemos el presidente Andrés Manuel López Obrador ha trabajado bastante para brindarles un bienestar de calidad a cada uno de ustedes. Por eso sigamos apoyando a nuestro querido presidente para que él vea y sienta que no está solo y que cuenta con el apoyo de cada uno de ustedes. Así que vamos rápidamente a escuchar este gran comunicado que nos manda en esta tarde nuestro presidente. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues quitar todos esos privilegios y de esa manera liberar fondos para el desarrollo. El gobierno le costaba mucho al pueblo, era un gobierno mantenido y bueno para nada. Entonces ahora hemos logrado ahorrar, y pongo el ejemplo, aunque no les guste a nuestros adversarios, ofrezco disculpas, cuando llegamos al gobierno, el presupuesto de presidencia eran 3.600 millones de pesos. 3.600 millones. Y este año, 600 millones. ¿Y qué ha pasado? Si no somos mejores, no somos peores que los que estaban. Pero todavía falta. Miren el descaro de los integrantes del Poder Judicial, que no quieren dejar de ganar 600, 700 mil pesos mensuales. La vergüenza de que no quieran aportar 15 mil millones de un fideicomiso, que es para garantizarles esos privilegios, que no lo quieran aportar a los damnificados de Acapulco. Pero que además, primero, la presidenta del Poder Judicial. Esto tiene que ver con la dignidad. Me ha enviado una carta diciéndome que veía bien nuestra propuesta de que ese dinero se utilizara para apoyar a los damnificados de Acapulco. Y luego empiezan los amparos, al grado que el señor Lainez, que está ahora como el más tenaz de los defensores de causas que tienen que ver con la corrupción, ahora dice que ese fideicomiso es de ellos, ministro de la Corte, juez y parte. Adultos mayores que han recibido más apoyos por parte de nuestro presidente. Ustedes, como ven, ¿qué opinan de esta gran noticia, de todo este apoyo que el presidente está lanzando para todo? Y en especial a las personas que salieron perjudicadas en el estado de Acapulco y que los opositores hoy en día están muy, muy molestos por todo ese apoyo que el presidente está brindando. Amigos, no olvidemos dedicarles bellas palabras a nuestro presidente por todo este apoyo brindado por parte del presidente Anlo. Vamos rápidamente a escuchar nuevamente el segundo comunicado que el presidente nos manda en esta tarde y regresamos. Lo mismo en el caso de la salud. Ahí nos ha costado muchísimo porque estaba muy arraigada la corrupción en salud. Se robaban hasta el dinero de las medicinas. Eso que llamaban seguro popular ni era seguro ni era popular. Era una gran tranza. Entonces, nos ha costado porque ha habido mucha resistencia. Fíjense que habían 10 empresas que eran las que vendían toda la medicina al gobierno. 100 mil millones de pesos. 10 empresas. Y carísimas medicinas de mala calidad, adulteradas. Y dijimos, no, vamos a acabar con esa corrupción. Nos costó muchísimo campañas en contra, en radio, en televisión, que no había medicinas, que estábamos dejando a los niños con cáncer sin medicinas. Y a pesar de eso resistimos. No se podían comprar las medicinas en el extranjero. Porque se protegía a estos 10, que eran los únicos que vendían y estaban vinculados a políticos corruptos y también a medios de comunicación, que son más que nada, no todos, pero sí medios de manipulación. Bueno, ¿qué pasó? Abrimos la compra. Ahora se están adquiriendo los medicamentos en todo el mundo. Y he hecho el compromiso de antes de terminar, en centros de salud, en hospitales. Van a haber médicos y van a haber especialistas, que también esa fue una herencia mala que nos dejaron. Porque como no le daban oportunidad a los jóvenes de estudiar, los rechazaban cuando querían ingresar a la universidad, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. Y ahora no tenemos en México todos los médicos que requerimos, ni los especialistas. Tuvimos que echar a andar un plan especial. Tenemos más de 100 escuelas de medicinas en distintos puntos del país. Se abrió la entrada para que más jóvenes puedan estudiar medicina. Se ampliaron las becas para especialidades. También estamos contratando médicos especialistas del extranjero. Yo quiero agradecer al gobierno y al pueblo de Cuba, porque nos han enviado 700 médicos especialistas. Y mi compromiso es que a más tardar, en marzo del año próximo, ya pronto, no van a faltar médicos especialistas, medicinas. Se van a poder hacer estudios, intervenciones quirúrgicas y todo de manera gratuita. Porque la salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo. Dicen mis adversarios que no se va a poder. Y hasta se burlan porque dije que íbamos a tener un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Ya no va a ser mejor que el de Dinamarca. Va a ser el mejor sistema de salud pública del mundo. ¡Me canso, ganso! Amigos adultos mayores, en este año nuevo que se aproxima, se vendrán grandes cosas, grandes sorpresas. Esperemos con ansias el mes de enero del 2024, ya que en el 2024 se viene el pago de la pensión bienestar, aumento de la pensión bienestar y pagos adelantados. Pero también hay algo más importante, mis queridos amigos, el nuevo sistema que el presidente nos va a brindar ahora en marzo del 2024. Antes de su retiro, este nuevo sistema va a beneficiar a todos ustedes y también será gratuito y todos tendrán derecho a la salud, a este nuevo apoyo. Amigos, me gustaría saber cómo se sienten ustedes por todo este gran apoyo brindado, por todo, por parte de nuestro presidente Anlo. ¿No se sienten felices por recibir muchos apoyos? Ya que anteriormente esto no pasaba. Lo que hacían antes era abusar de la gente, pero gracias a nuestro presidente todo ha mejorado y se seguirá mejorando por el bienestar de cada uno de ustedes. Dediquémosle bellas palabras a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Por favor, ya que de esa manera también lo apoyamos a él, a que más personas lo escuchen, a que más personas vean lo que él está haciendo, para que más personas se unan y también aprovechen todo este apoyo que el presidente está lanzando para cada uno de ustedes. Y por supuesto, a él lo hace muy feliz ver que cuenta con cada uno de ustedes. Por eso, compartamos la información, mis queridos amigos. Y antes de irme también, recordarles que ahora el 23 de este mes finaliza el registro a la pensión. Bienestar, es importante que ustedes como adultos mayores compartan esta información con sus amigos, con todos aquellos adultos que ya hayan cumplido los 65 o que los vayan a cumplir hasta el próximo año de 30 de junio del 2024. Es oportunidad de que ellos se registren para que reciban de este pequeño apoyo que el presidente brinda para todos los adultos mayores. Por favor, compartamos la información, ya que no le vendría nada mal de recibir un apoyo económico para todos aquellos adultos mayores. Ahora sí me paso a retirar sin antes agradecer a cada uno de ustedes por su enorme apoyo. No olviden dedicarles bellas palabras a nuestro presidente ya que él lo hace bastante feliz contar con cada adulto mayor. Que tengan una excelente noche, mis queridos amigos. Que descansen y nos vemos hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!